Esta semana se comprobaron los temores que tenían los mercados financieros sobre los efectos de la crisis financiera en la economía real. En particular, empresas como General Motors reportaron bastantes problemas al inicio de la semana, lo cual debilitó las bolsas en una tendencia que continuó prácticamente hasta el viernes, hasta su finalización, con un sobresalto el jueves que vimos explicado más por algunos agentes que estaban tomando posiciones en base a unas bolsas relativamente baratas pero sin un fundamento detrás. Adicional a esto, noticias negativas provenientes de Europa, provenientes también de economías como Reino Unido, ayudaron a empujar las bolsas hacia abajo y la perspectiva de una desaceleración de la economía global en mayor escala a la inicialmente planteada, determinaron que las bolsas cerraran en terreno positivo. Especialmente las de Estados Unidos que, como dijimos, se vieron bastante afectadas por noticias particulares y por reportes de perspectivas de otras tantas empresas que dan cuenta que el último trimestre del año será un trimestre bastante complicado por el tema de una desaceleración en el consumo y una reducción de sus ventas. Esto se replicó básicamente en todas las regiones, especialmente en Europa y en algunos índices asiáticos, así como en índices latinoamericanos, con casos bastante dramáticos como el de Rusia, que tuvo que suspender su bolsa de valores durante dos jornadas por una desaceleración cercana al 13% y una depreciación bastante marcada del rublo frente al dólar norteamericano y al euro. En general, este es un resumen del tema accionario, el cual sigue bastante débil y el cual sigue con bastantes problemas a nivel internacional. Colombia se apartó un poco de la tendencia. Si bien el índice estuvo cayendo durante toda la semana, el viernes tuvo algún repunte y alcanzó a cerrar muy parecido a la semana anterior con una leve valorización del 0.3%. Por el lado de los bonos, estos volvieron a ser el refugio natural de los inversionistas alrededor del mundo. Lo que vimos fueron unos tesoros apreciándose, tanto los de la parte corta como los de la parte larga de la curva. Efecto que se replicó en algunos países europeos y Colombia con un caso bastante particular que también fue una apreciación de los bonos de deuda pública TES de la parte larga de la curva. Esto se dio principalmente por una perspectiva de reducción de tasa de interés por parte del Banco de la República en su próxima reunión ante una locución del Ministro de Hacienda y del Gerente del Banco de la República, pero también por una liquidez bastante marcada de la economía, la cual se reflejó en los más de 500 mil millones de cupón que pagaron los títulos de vencimiento de noviembre del 2013. En general, pues esto impulsó la tasa hacia abajo valorizando los TES, a pesar de que el gobierno durante la semana hizo una operación adicional de emisión de deuda pública como parte de 2 billones adicionales que va a colocar para prefinanciar parte del 2009. En general, fue una noticia en una semana positiva para los indicadores colombianos. Por el lado de las monedas, vimos una apreciación del dólar basándose finalmente en todo el nerviosismo internacional. Los inversionistas trataban de refugiarse en esta moneda y eso determinó que el dólar fuera positivo frente a monedas como el euro, pero también y especialmente en monedas frente a la libra, la cual se debilitó de forma bastante considerable por los malos datos económicos registrados en Reino Unido. Frente al euro básicamente también porque es la primera vez desde 1999 que la eurozona existe como un bloque único que presentamos una recesión a nivel de la zona. Para finalizar, vimos una desaceleración en el precio de los bienes básicos, especialmente el precio del petróleo, el cual sigue cayendo ante la perspectiva de la desaceleración económica y de que probablemente la demanda siga viéndose afectada por el tema de una disminución en las principales economías del mundo.